Música Muy buenas a turma boys, bienvenidos a Cosas de Basket, bienvenidos a un nuevo vídeo Tenemos que hablar de Sion Williamson y de Bradley Bill porque como bien sabéis en el último vídeo hablamos sobre la situación de estos jugadores junto con la de Demian Lillard De Sion Williamson hablábamos, comentábamos la posibilidad de que pueda salir traspasado porque pues bueno con todos los problemas que está teniendo Sion sumado al tema lesiones pues bueno esto parece que ha hecho que Pelicans mediten, piensen, sopesen la posibilidad de sacar a Sion y buscar una ronda alta del draft para conseguir por ejemplo a Scott Henderson Interesa a Pelicans, por lo menos interesa En el caso de Bradley Bill comentábamos que Washington parece que se ha decidido por una reconstrucción y por lo tanto pues bueno un traspaso de Bradley Bill sería vital para comenzar pues esto un proyecto desde cero, una reconstrucción en la franquicia capitalina La dificultad cuál es, el contrato de Bradley Bill y a lo mejor el poco valor que tendría ahora mismo Bill para moverlo en un trade por ese super máximo que firmó con Washington Wizards el año pasado la cláusula no traspaso, etcétera, etcétera ¿Qué es lo que pasa? Ha habido últimas horas Las últimas horas es actualización del caso Sion Williamson y actualización del caso Bradley Bill que parece que va a salir traspasado porque Washington explorará sacar un trade por Bradley Bill y a partir de ahí, a partir de esta información pues claro, se ha empezado a hablar de Bradley Bill con Miami Bradley Bill con Boston Bradley Bill con por ejemplo Philadelphia 76ers Bradley Bill con media NBA ¡De locos! En primer lugar, tema Sion Williamson Según las informaciones los New Orleans Pelicans podrían estar al borde de un intercambio monumental antes del draft de la NBA de 2023 que está a poco más de una semana del 22 de junio Según el periodista de la NBA, Mark Stein, los Pelicans parecen estar abiertos a intercambiar a uno de sus jugadores estrella, es decir Sion que suele lesionarse y pues bueno, lo quieren o lo querrían traspasar con la esperanza de pasar a los tres primeros del draft de este año para seleccionar a Scott Henderson que os he dicho antes, que es el jugador en principio que más interesa al equipo de Nuevo Orleans Escuché esta semana a un observador bien ubicado que está convencido de que los Pelicans de hecho considerarían cambiar a Williamson si eso significara que podrían reclutar a Henderson lo que señala un nivel creciente de exasperación dentro de la organización con respecto a los problemas continuos de disponibilidad de Sion y el enfoque general esto es lo que afirma Mark Stein Aparte, esta información del periodista se hace eco de un sentimiento creciente en torno a Williamson ya que Brian Windhorst, lo que os dije en el vídeo anterior, informó en el episodio del miércoles de Get Up que los Pelicans han tenido discusiones superficiales sobre cambiarlo, sobre traspasar a Sion para obtener una selección premium en el draft de este año Nuevo Orleans actualmente posee el pick número 14 después de terminar con un récord de 42 victorias y 40 derrotas la temporada pasada traspasar la primera selección de 2019 sería una decisión que alteraría a la franquicia sí o sí hace solo un año firmaron a Sion con una extensión de contrato máximo de 5 años por un valor de 194 millones de dólares 194.3 y a pesar del gran compromiso con el joven jugador de 22 años claro, parece que ha sido el centro de las posibles discusiones comerciales ya que Stein señaló que el equipo está menos inclinado a considerar un traspaso por Brandon Ingram que por Sion Williamson sobre todo con ese objetivo de conseguir a Scott Henderson si bien Sion es un talento único que ha mostrado destellos de dominio lo hemos visto en Duke y cuando ha estado bien, la verdad es que no lo ha hecho mal pero claro, la sensación que se te queda es que es un jugador que siempre se habla de lo que puede llegar a ser de lo que puede llegar a ser pero nunca se ha comentado nada de lo que es ahora mismo porque si yo os pregunto ¿qué es Sion Williamson ahora mismo? muchos diréis o se os vendrá a la cabeza la idea de que Sion es un jugador de proyección es un proyecto de futuro pero no es un jugador que ahora mismo sea real y digas ostras, es el líder de los Pelicans es un jugador calibre MVP que por lo menos te lo puede pelear es una estrella de la NBA no estamos a 2023 llegó en 2019 fijaros todas las temporadas que ha pasado desde que Sion está en la NBA y fijaros lo que ha hecho Sion ha jugado 114 partidos en 4 años es muy poco es muy poco a esto le lee todo el tema de lesiones porque esto influye el tema del peso que se le haya visto en imágenes mucho más entrada de peso y no es la perspectiva de la foto no es la perspectiva de la foto porque recordar por ejemplo algunas fotos del media day que es que muchas veces la camiseta le está embutida le está embutida entonces no es normal que un jugador así tenga el físico que tiene yo muchas veces os lo he dicho yo si fuese Sion hablaría con Charles Barkley Charles es un jugador que se le llamaba el gordo Barkley por algo y al final es un jugador que tenía ciertas características que le hacían imparable pero pues bueno también tenía o podía tener ciertos problemas de peso no es el típico jugador Barkley si lo veis por ejemplo en cualquier equipo en Houston Rockets en Phoenix Suns en Filadelfia no es ese típico jugador fibrado, musculado tipo Giannis, LeBron ni siquiera un tipo delgado tipo Allen Iverson o Brandon Jennings ni mucho menos es un jugador pues bueno con ciertas chichillas pero que oye tenía una velocidad tenía una potencia velocidad, potencia lo tiene Sion sí, pero tiene que cuidarse si te lesionas estás sin moverte encima pues bueno no haces ningún trabajo por lo que parece que no haces Sion y a esto de todo le sumas el problema extradeportivo que tiene ahora mismo pues claro hace que los Pelicans estén un poquito cansados de él yo ya os dije no veía muy bien firmarlo por tanto dinero por tantos años era un jugador joven pero claro es que lo que te había demostrado no se hace merecedor a Sion del contrato que ha firmado con Pelicans vamos a ver qué ocurre vamos a ver si el equipo de Nuevo Orleans consigue esa ronda alta del draft de este año que es la que tanto la que tanto ansía para conseguir a Scott Henderson pero con Sion tienen un problema tienen un problema y por lo que parece Brandon Ingram es intocable si Jim McCollum no se mueve y el que ahora mismo es el elegido para cortar en la cabeza y que es saga del equipo es Sion es triste pero es así y ojito con esto Mapo es porque hablando de Sion y su posible salida de Pelicans también hay que hablar de un jugador estrella que puede salir de su equipo Bradley Bill Bradley Bill que ha sido el centro de atención en los círculos de la NBA al comenzar la temporada baja y su mandato con los Washington Wizards podría estar llegando a su fin con solo una semana hasta el draft de la NBA de 2023 Bill y los Wizards están listos para reunirse sobre su futuro con la franquicia y explorar la posibilidad de un trade todo esto según Adrian Wugnarowski de la ESPN recientemente Bill firmó un contrato máximo de 5 años y 251 millones de dólares lo que comentábamos ayer con los Wizards la última temporada baja y contiene una verdadera cláusula de no traspaso que le permitiría dictar si es traspasado o no y a dónde Bill su agente y el presidente del equipo Michael Winger se mantienen en estrecho contacto con respecto a las conversaciones comerciales previas al draft de este año y a diferencia de otras discusiones y escenarios comerciales en la liga el de Bill es muy diferente debido a la cláusula de no intercambio que hay en su contrato los Wizards no pueden traspasar al 3 veces All Star sin su aprobación y él también tendrá voz y voto en cómo se ve el package comercial que lo involucra en su conjunto ¿qué quiero decir con esto? muchas veces hablábamos de cuando un jugador pide o quiere salir traspasado hablábamos de que el equipo tiene la sartén por el mango porque al final no es que el jugador salga a la agencia libre y firme con quien quiera firmar es que al final el equipo le manda donde quiera vale en este caso no en este caso Bill con esa cláusula puede decidir Washington le llega y le dice oye que te mandamos a los Hornets y Bill puede decir no y como Bill diga no no le pueden mandar a los Hornets he puesto los Hornets por poner un equipo que ahora mismo no es contender porque yo me imagino que lo que Bradley Bill quiere es un equipo contender se habla por ejemplo lo que os he dicho antes ¿no? de Philadelphia se habla por ejemplo de Boston se hablaba de Miami Heat ¿no? para juntarle junto con Bama de Bayo y con Jimmy Butler o a lo mejor tienes que soltar a alguno tipo BAM no se sabe ¿no? pero me refiero se ha hablado de estos equipos la idea de comenzar de nuevo y pasar por algún tipo de reconstrucción se ha vuelto cada vez más probable en el equipo de Washington desde que Winger se hizo cargo de la oficina principal del equipo a principios de esta temporada y claro todo esto pasa por soltar a Bradley Bill por dejar por dejar salir a una de tus máximas estrellas o por lo menos la que ha sido tu máxima estrella del equipo durante las últimas temporadas de hecho ha pasado toda su carrera 11 años con los Wizards y ahora puede ser el mejor momento para que equipo y jugador rompan relación Bill tiene 29 años ha jugado uno de los mejores baloncesto de su carrera en las últimas temporadas ha tenido un básquet sensacional fundamental recordar que hace no mucho le peleó ser el máximo anotador de la liga a Stephen Curry al final no se lo llevó pero estuvo a punto la incapacidad de Washington para rodearlo con talento viable y ganador ha resultado pues bueno una gran frustración lo que hace probable que un intercambio sea mucho más creíble y en cuanto a los equipos que podrían perseguir a Bill repito se habla de por ejemplo Miami se habla por ejemplo de Philadelphia yo creo que son los dos equipos que ahora mismo tienen más fuerza los que más fuerza tienen 100% porque Miami al final es el subcampeón de la NBA se ha visto que en cuanto a roster se han quedado cortos frente por ejemplo a Denver Nuggets y en el caso de Philadelphia pues bueno es ese eterno equipo que busca llegar a unas finales de la NBA pero que no le da por lo menos no le alcanza una pareja por ejemplo imagínate que sale James Harden Bradley Bill con Joel Embiid oye quien sabe James Harden se podría quedar bueno veremos a ver pero yo es lo que digo creo que Washington ha sido un equipo que ha abusado de los refritos ha abusado de los refritos que quiero decir con esto tú tienes un proyecto no funciona y en vez de empezar desde cero porque tú ya ves que no tiene función no tiene tracción lo que haces es quitar las mínimas piezas posibles y hacer un nuevo proyecto sobre tu proyecto y eso lo han hecho constantemente durante los últimos años desde que tenían a la pareja Bradley Bill John Wall llevan haciendo refritos de su proyecto año y año y año y año este para mí ha sido el verdadero problema de Washington Wizards el no darse cuenta hace 4 o 5 años de que el proyecto no iba a ningún lado y que tenían que empezar una reconstrucción que si Bradley Bill es leyenda del equipo le van a retirar seguramente el 3 John Wall ha sido un jugador muy importante pero ha habido ciertos problemas que hay que tenerlos en cuenta John Wall se rompió y nunca más nunca más ha vuelto a ser el mismo esa es la realidad Bradley Bill y John Wall como pareja no llegaron a funcionar en el sentido de no les ha dado un título ni un título de conferencia por ejemplo a Washington Wizards es la realidad y solo Bradley Bill ha estado muy solo muy solo no puedes tener a un jugador de la talla de Bradley Bill luchando ¿por qué? por meterse en playoffs es lo mismo que por la Nidemian Lillard no puedes entonces o tomas la decisión de rodearle bien si crees que le puedes rodear bien o tomas la decisión de sacarle y empezar una reconstrucción porque si tú lo que está haciendo Washington o lo que ha hecho si tú retienes a Bradley Bill pero no le rodeas bien estás perdiendo tú tiempo como franquicia porque no vas a tener un proyecto ganador y le estás haciendo perder tiempo al jugador estrella que tanto quieres pero que no le estás pues bueno acompañando bien para que pelee por muchas más cosas entonces le vas a condenar al jugador a pelear por simplemente entrar a playoffs y vete tú a saber si eso lo consigues y a ti te estás condenando porque van a pasar los años y no vas a pelear por absolutamente nada la frustración va a ir en aumento a la gente no le va a gustar nada y esto no va a ningún sitio no va a ningún sitio parece que Washington esto lo ha entendido están abocados a una pues bueno a una reconstrucción Bradley Bill parece que va a salir a donde es una gran incógnita y por el lado de Pelicans pues bueno ya sabéis interesa mucho Scott Henderson y parece cada vez más probable que Sion salga de Nueva Orleans todo ha ido por aquí lo que penséis lo que queráis decirme me lo vais comentando donde creéis que acabará Sion donde creéis que acabará Bradley Bill creéis que saldrán del equipo o finalmente se quedarán en Pelicans y en Wizards todo ha ido por aquí like, subscribe y nos vemos en próximos vídeos aquí en Cosas del Bastemabue chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!